Amigos, amigas, ¿cuántos de ustedes no se han despertado y dicho, qué mal dormí, o no descansé, o al revés, se levantan con mucha energía? Esta vez platicaremos de cómo innovar en esas técnicas de reposo y además aprender a hacer negocio con esto. No se pierdan Mundo Innovación en Mundo Ejecutivo. Amigos, amigas, nuestra forma de descansar cambia nuestras vidas, pero además, si podemos hacer negocio con eso, que es el descanso de todos, qué mejor. Y por eso hoy me da mucho gusto tener a Claudio Cervantes, CEO de una marca muy importante, Soñare, que ha revolucionado el mercado del descanso. Dime algo, yo me gusta empezar directo y al grano con todo esto. ¿Por qué meterse a ese mercado cuando parecía muy dominado por otras marcas? Hola, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Isaac. Y qué buena pregunta, qué buena pregunta porque era un mercado que ya parecía que estaba saturado y que había muchas marcas de muchos años que dominaban la industria, pero faltaba innovación, faltaba meterle mucho más investigación, desarrollo a los productos para satisfacer necesidades específicas que tenían todos los clientes. Y me voy a regresar un poquito. El dormir, el descansar, es lo más importante que hay. Antes se pensaba que solamente tenías que comer sano, hacer ejercicio y estar bien hidratado. Bueno, y dormir unas ocho horas, te decían, hay que dormir. Yo no sé quién duerme ocho horas, pero está bien. Pero no se tomaba en cuenta el dormir y realmente dormir es uno de estos cuatro pilares. O sea, no importa que hagas ejercicio, no importa que comas sano, no importa que estés bien hidratado. Si no duermes entre siete y ocho horas todos los días, eso es lo que te va a traer problemas. Y muchos problemas de salud están relacionados con el sueño, etcétera. Entonces, había una oportunidad muy clara en el tema de las almohadas, en el tema de los colchones, en el tema de los productos que te van a ayudar a dormir y a sentirte mejor. Y gran parte de la filosofía que nosotros tenemos en Soñare es que un buen día empieza la noche anterior. Si tuviste una buena noche, vas a tener un buen día. Definitivo. Y no hay que enfocarse en la noche, sino qué pasa en la noche para poder tener un buen día. O sea, no queremos saber qué pasa en la noche con algunos amigos. Lo que pase también es mejor hacerlo más cómodamente. Oye, dime algo. En esto de innovar, ¿sí? ¿Por qué no? O sea, hay muchos. Innovas y cambias, pero mantienen un sentido. Que si le ponen resortes, que si le ponen resortes individuales, que si ponen esto, que si hacen esto, que si las plumas de conejo o las plumas de venado para las almohadas. ¿Cómo se innova? ¿Cómo decides en un negocio que hay que cambiarlo y verlo totalmente diferente? Porque es lo cargo que se hizo, ¿no? Exacto. Lo que hicimos fue primero verlo de manera distinta en el tema de la salud, primero, la higiene y qué teníamos que hacer. No existían en el mercado, hace seis años que se lanzó la marca, no existían almohadas que se pudieran lavar. Entonces, lo primero era cuál era la necesidad. Está comprobado por organizaciones internacionales que después de dos años, el 30% del peso de una almohada son heces fecales de ácaros. O sea, estás poniendo... No quiero saber sobre qué dormimos. Exacto. No quieres saber dónde pones la cabeza. Entonces, entendiendo eso y que la gente no cambia su almohada porque lo veían como un gasto, no como una inversión, y es en donde más tiempo vas a pasar. Vas a pasar 25 años de tu vida acostado en un colchón y en una almohada. O sea, no es el reloj, no es la camisa, no son los zapatos, no es el coche, es el colchón y la almohada. O sea, los colchones se cambian cada X tiempo. Yo nunca he entendido cómo es negocio porque nunca los cambias ya después de... Cambias desde casa, te casaste, compras uno matrimonial, te divorciaste, compras un individual, pero... El tema es ese, es que no tenemos esa cultura en donde los productos son una inversión y no un gasto y que tienen fecha de caducidad. Las almohadas se tienen que cambiar cada dos años, los colchones se tienen que cambiar cada siete o diez años o escuchar a tu cuerpo y ver el momento en el que lo tienes que cambiar. Si te despiertas con dolores de espalda, con dolores de cabeza, con la nariz tapada, son señales que a veces dices, es que no puedo dormir. Y van al doctor y hacen mil cosas, pero no es eso. Solamente con cambiar una almohada o un colchón puedes... Bueno, de entrada hay que transformar. Supuestamente hay que estarlos girando los colchones cada X tiempo y todo eso. Eso era lo que se decía hace mucho, hay que girarlos, esa era la manera de esa innovación, lo giro. Pero eso ya no, ya no, o sea, quedó en el pasado. Hoy, con las diferentes tecnologías que tienen los colchones, pues tienen una fecha de caducidad y hay que cambiarlos. Porque ya aunque los gires, ya el colchón ya tiene unos ciertos defectos por los años de uso que los tienes que cambiar. Oye, cuando empiezas, estás en un negocio como en este, ¿por qué seguir buscando productos? Ustedes buscan productos o todo. O sea, ¿cómo es el esquema para todo esto? Porque se podrían haber quedado en las almohadas, a lo mejor en un colchón, que son totalmente productos diferentes. No es el que hace colchones, hace almohadas y no hacen cubrecamas y no hacen, o sea, ¿por qué ir creciendo en un negocio esta gama de productos? Qué buena pregunta porque todos dormimos de manera diferente y las necesidades de cada persona son diferentes. Entonces, un colchón que te guste a ti, que te acomode a ti, no le puede acomodar a otras personas. Una almohada que te acomode a ti, no le acomoda a otras personas y siempre hay nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevas fibras que permiten. Ahorita me preguntabas al principio, ¿cómo metes tecnología en estos productos? Sí. Pues, a ver, una almohada que se pueda lavar, una almohada que no se caliente, una almohada que pueda respirar, una almohada que pueda regresar a su forma original, una almohada que realmente se acomode y que alinee tu cuerpo dependiendo de cómo duermas. Hay gente que le gusta dormir con la cabeza más levantada, hay gente que le gusta dormir con la cabeza casi como si fuera una hoja de papel almohada y ahí es donde viene la oportunidad de transformar la industria metiendo nuevos materiales y de investigar. De investigar, escuchar a los clientes y decir, a ver, ¿ellos qué quieren? Por ejemplo, en México hicimos una innovación ahorita que está haciendo una revolución en los productos, en las almohadas, que se llama True Comfort, que es una almohada de 30 grados que ya conoces, que es una almohada para el reflujo. En México el reflujo es un problema de salud grande. Yo me tuve que operar de gastritis porque no podía dormir y en lugar de operarte, pues, con una almohada que te permita estar más levantado. Hay gente a las que los mandan dormir en sillón, me ha tocado verlo. Entonces, dirías que tu primera base es escuchar al merca, escuchar al público. Escuchar las necesidades de los clientes, correcto. Y de ahí empezar a desarrollarlo, pero las necesidades del cliente, ¿cómo las escuchas? ¿Cómo sabes por qué? Porque, hijos, es como tú dices, la gente no sabe, está descansando, está todo esto. Tenemos diferentes maneras de lograr escuchar a la gente. Una es entender cuáles son las búsquedas que hacen en línea, qué productos y cuáles son las tendencias de búsqueda de los principales buscadores. Y entonces te das cuenta de qué es lo que están buscando. Una. Dos. Tenemos un laboratorio Soñare en donde invitamos a muchas personas que tienen algún problema para dormir. Y de ahí es en donde empieza la investigación. Y luego vemos el tamaño del mercado. Justo te iba a preguntar eso porque dije esto. Pero, ¿qué te parece si para ahorita hablar de cómo investigas, cómo haces, en una línea que no es tan sencilla, porque seguramente a más de un cliente le va a decir, ¿cómo sabes qué es lo que quieren? ¿Sí? Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte? Vamos aquí a esperar unos minutitos, regresando, y hablamos de esa parte de investigación, de cómo se desarrolla innovación en un negocio tan diferente. Amigos, no se queden dormidos. Y si lo hacen es porque están con un colchón de esta prestigiada marca y definitivamente les ayuda a dormir mejor. Sigan disfrutando. Nos vemos en unos segunditos aquí en Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Amigos, amigas, definitivamente, como ya dijimos, nuestro día empieza de acuerdo a cómo dormimos, cómo la pasamos, qué hicimos en la noche y cómo descansamos. Por eso hoy estamos hablando aquí con Claudio Cervantes, CEO de Soñare. Oye, yo tengo una duda muy interesante. Probar qué sirve y qué no sirve. O sea, si me pones un platillo de comida, lo pruebo, se lo pongo a 100 personas y digo cuál les gusta más, 95 les gustó este sabor, 1 no, 5, 6, todo esto. ¿Cómo pruebas algo que, bueno, durmió bien o no durmió bien? Pones a dormir a 30 personas a ver cuál durmió mejor. ¿Cómo lo mides para saber que realmente funciona una tecnología? Eso es un tema muy, muy interesante y te voy a decir qué hacemos. Cuando hacemos un prototipo, lo mandamos con diferentes personas para que lo prueben. Yo me apunto a eso y quiero ser cocosico. Cada país tiene diferentes preferencias para el confort en donde quieren dormir. Hay países que prefieren los colchones más firmes, las almohadas. O sea, por países se da. Sí, hay diferentes, digamos, estándares del descanso. Y hay países en donde los colchones son más firmes, hay países que son más suaves, hay países que son más intermedios. En México, el colchón que más se utiliza es semifirme. O sea, a la gente le gusta un colchón que no sea tan aguado, pero tampoco que sea una tabla. Y aquí vienen muchos temas que después están relacionados en dónde pones el colchón y cuántas tablas tiene abajo, cómo es tu base, si es una base completa, si tiene nada más, si es espacios entre las tablas. Porque eso se hunde y eso hace que el colchón y el confort sea diferente. Pero entonces te lo mandas a mucha gente y luego les hablas, les preguntas qué tal dormir. Hacemos un estudio, vienen todas las personas, llenan una encuesta y a otras personas las ponemos a dormir en el colchón con una serie de instrumentos que conectamos para ver qué tantos disruptores del sueño tienen. Cómo se calienta el colchón, cuánto tiempo pudieron dormir, etcétera. Y eso nos hace ver qué es lo que se necesita para el siguiente producto. Entonces, ese es el tipo de investigación que hacemos para todos los productos y para las almohadas es lo mismo. Ponemos, vemos con ortopedistas cómo se alinea la columna. O sea, hay toda una investigación. Hay toda una investigación. Para desarrollar un producto que funcione tienes que hacerte una investigación. Por supuesto. O hablando de lo suyo, pero para cualquier negocio no se trata de se ver bonito o no, hasta cuando se desarrollas una silla o desarrollas otra cosa. Porque puedes hacer productos que estén bonitos o que sean copias de otros productos, pero que no tienen nada atrás, ningún soporte. Y lo que nosotros hemos hecho en la marca es tratar de buscar siempre la innovación muy pegada con la tecnología y nos ven como una marca tecnológica. El mercado identifica a Soñare como una marca de tecnología. Porque te platicaba hace rato, las sábanas. No es agarrar, ir a una fábrica de telas y hacer una sábana. O sea, nosotros vimos cuál era la necesidad y la necesidad es que la gente no le gusta atender la cama. O esa es una. A alguien le gusta, perdón, no sé. Seguramente habrá quienes sí les guste esta. No les gusta. Una es no les gusta atender la cama. No nos gusta. No nos gusta destenderla. No nos gusta. Y la otra es cuando te duermes se destiende y se alza en bolas la sábana porque empiezas a patear. A patear la sábana para que... O se zafa de un ladito ahí. Sí, de un lado. Y empiezas a dormir sobre el colchón porque ya te dio flojera ponerla. Exacto. Y entonces, ¿qué hicimos? El corte de la sábana tiene... Es la sábana más fácil de atender y más difícil de destender. Porque vas a alinearla al tamaño de tu colchón, metes la sábana y de este lado queda volando. La puedes meter porque hay gente que le gusta estar como taco ahí dormido, ¿no? Hay gente que le gusta esa libertad de poder sacar el pie. Y entonces esto... Y todo eso lo vas checando. O sea, sales a la calle, preguntas, ves diferentes mercados. Exacto. ¿Qué le dirías a la gente, por ejemplo, que está desarrollando un X producto? Saber cómo desarrollarlo correctamente. O todo el producto que haces sale bien o hay algunos que dices no. Nunca hay un producto final que digas estoy cómodo con esto. O sea, si tú escuchas las entrevistas de los principales desarrolladores de tecnología, de productos, llámale Elon Musk, Mark Zuckerberg, el que quieras. Lo que te dicen es la primera versión de mi producto hoy no me gusta. A nadie le gusta su primera versión. Pero el chiste de esto es sacar el producto y probar y buscar el producto más viable, ¿no? Muchas veces estás pensando que... Y eso le pasa mucho a los emprendedores. Lo que pasa es que están buscando el producto perfecto. Eso, te iba justo a comentar. El producto ideal. Sí. Este va a ser el bueno. No hay un producto bueno. Es probar cuando alguien tiene esa necesidad y está dispuesto a pagarte por ese producto. Ya tienes un mercado. ¿De qué tamaño? Ahí es donde hay que ver. Oye, justo platicando con el creador de Waze en alguna de las muchas cosas que tuvo, uno de sus comentarios primero fue que no te enfoques en la solución, que te enfoques en el problema. El problema va a seguir. Si tu solución no funciona, buscarás otras. Que ahorita me platicas si es también parte de lo que hacen ustedes. Pero el que a mí me dejó muy marcado fue no busques la perfección. El producto nunca va a ser perfecto y menos en el mundo que vivimos. Porque va evolucionando. Busca un producto bueno que sea el primero. O sea, eso nos lo dijo. Sea el primero. Sea el primero. Y después arregla para lo que sirva. O sea, no sea el primero. Fuimos la primera almohada que se podía lavar. Fuimos la primera almohada que regresaba a su estado original. Fuimos la primera almohada que no se calentaba. Fuimos los primeros. Sí. Que hay muchas áreas de oportunidad y muchas cosas que se pueden mejorar. Y adicionar cosas y quitar y poner. Sí, también. Pero fuimos los primeros. Y eso es lo que te da una ventaja competitiva contra todos los demás. El chiste es que nunca pares de evolucionar los productos y de investigar. Porque el mundo va avanzando de una forma tan rápida que si tú te quedas con ese producto y dices, ah, este fue el más exitoso, este es el más vendido en internet, el más buscado, y ahí te quedas, pues va a llegar otro y va a buscar cómo solucionar el problema con una nueva tecnología de una mejor manera. Eso es lo que yo le diría a todos los emprendedores y a todos los empresarios. Nunca te puedes quedar con esa primera versión. Siempre tienes que buscar innovar. Aunque se esté vendiendo mucho. No, es que eso no importa. Porque eso se va a acabar. O sea, porque va a llegar alguien con algo que va a ser mejor que lo tuyo. Si no tienes algo mejor que reemplace, que sustituya lo que estás vendiendo, el mercado se va a acabar. Oye, pregunta curiosa de eso. ¿Por qué siempre son blancas? O sea, podría ser azul la almohada. O sea, no les cobras, les pones funda y todo. O sea, estamos por curiosidad. Te voy a decir, es un tema de higiene. Una almohada, un producto blanco se ve más limpio. Si tú pusieras una almohada de un color azul, una funda... Pero le pones de todas maneras una funda de colores. Pero al momento que lo ves, tiene que ver con el tema de neuromarketing. O sea, el cerebro dice, esto es un producto limpio, esto es un producto higiénico. Eso es lo que... Por eso es que son blancas. Digo, porque podría ser muy curioso, porque de todas maneras le pones fundas de colorcitos, de florecitas. Digo, ¿por qué hacerlo siempre blancos? Tenemos un colchón que se llama Gravita, una tecnología, y es gris. O sea, es gris la cubierta. Sí, bueno, colchones hay de algunos colores. Sí, las almohadas normalmente son blancas. Por eso dije. Ahora, ¿también estudias eso o quieres ser disruptivo en algún momento? Cuando estás con eso que estabas viendo no perfecto, a veces buscas ser disruptivo. ¿Les ha fallado algún producto? Sí, por supuesto. Por supuesto que nos han fallado productos. Y no es que falle el producto, porque mucha gente cree, mi producto no funcionó. Y entonces se desesperan o pierden la esperanza o dicen, voy a buscar otra cosa. No, no era el producto lo que estaba mal. Tú hiciste una investigación. El producto a lo mejor no es que no haya funcionado. El producto tenía un mercado específico que no era del tamaño que tú esperabas. Y es completamente distinto. El producto es bueno. Ahora, no vendes mil millones de piezas de ese producto porque no hay el tamaño para hacerlo. Oye, ¿te parece que vayamos ahorita a un corte? Regresamos a esa parte de productos. Y otra parte importante, cómo combatir hasta la piratería en este sentido. Y cómo salir a flote con esto y darlo a conocer. Porque además, siendo disruptivo, también hay que ser disruptivo en la forma de comunicarlo. Amigos, estamos en Mundo Innovación de Mundo Ejecutivo. Regresamos después de un corte. En esta edición de la revista Mundo Ejecutivo, Giovanni Medina nos habla de la importancia del litio y la trascendencia histórica que indica la posible nacionalización de este recurso mineral. Además, el ranking de las 80 aseguradoras más importantes de México. Nuevas tendencias en consultas médicas a distancia, información, reportajes y suplementos. En la revista Mundo Ejecutivo. Consulte el ejemplar completo en nuestro sitio web o descárgalo en nuestras redes sociales. Amigos, en el mundo de los negocios hay que estar innovando. Hay que buscar nuevos productos. Hay que hacer cambios. Hay que saber cómo comentarlos y difundirlos. Y por eso, Claudio, la pregunta aquí era, muy bien, ya tienes el producto, ya tienes todo. Primero, ¿qué pasa así rápidamente? Yo de repente veo sus productos en la calle y su producto vale un X y aquí en la calle vale menos. ¿Son producto, perdón que lo diga, robado o que lo venden más barato como estrategia de arma o es pirata? No, es pirata. Son productos pirata. De hecho, tenemos muchos operativos en contra de la piratería en México. Siendo una marca tan reconocida, tenemos una piratería muy, muy grande y la gente cree que los ve en un tianguis o que los ve abajo en un puente o que los ve en un cruce. Se ven igualitos. ¿Cómo distingues? O sea, no nada más en eso. O sea, desafortunadamente, ¿cómo una marca, cómo una empresa puede luchar contra esto? ¿O qué tiene que hacer para que el cliente diga, bueno, en vez de pagar esto, pago la mitad y lo compro a cada vez? Y se ve igualito. O sea, varía porque todo el mundo cree que es lo mismo. Y no hablo nada más de su mercado. No, no, siempre hay, o sea, siempre hay copias, siempre hay piratería y no solamente que se vende en la calle. O sea, si tú ves productos de Apple, por ejemplo, los audífonos, hay una innovación y vas a encontrar productos que son muy similares, pero los venden a una quinta parte en diferentes plataformas. Pero ahí no te lo venden con esa marca. Digamos que eso ya no es, si no es otra. Ya no es, pero digamos que no es una piratería como tal, pero es una copia de un producto. En nuestro caso, que sí es una piratería y es, usa nuestra marca como plataforma para tratar de vender el producto, es muy complicado para nosotros el poder estar contraatacando, pero lo hacemos, lo hacemos. ¿Y cómo te das cuenta? El precio, número uno. El empaque, número dos. El logotipo, los colores, cómo se imprimen. ¿Y cómo atacas eso? Me preguntabas, ¿cómo lo atacas? Con innovación, con tecnología. Estamos por lanzar unos chips que van a identificar el número de serie de cada producto. Entonces, lo más importante, siempre que ves el tema de piratería, es en dónde compras el producto. Si tú compras el producto en la calle, por supuesto que es pirata. Si lo compras en un tianguis, es pirata. Nosotros no vendemos en la calle. No vendemos en un tianguis. ¿Por qué? Porque la marca tiene una investigación y un desarrollo que hay que pagar. Por eso el producto no llegó así de la nada. Y cuando dice la gente, es que se parecen. Sí se parecen. Y las hemos visto y las hemos analizado y en la televisión las abrimos. La fibra que tienen adentro... No es lo mismo. No, no es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Y entonces pones en riesgo tu salud creyendo que tienes un producto bueno, que realmente no es bueno. Pero... Pero además desprestigia después. Todo eso normalmente acaba desprestigiando a las marcas. Porque el que dice, es que yo compré uno este, pero no me salió tan bueno como... Correcto. O sea, cuando no estás usando el correcto. Entonces, lo importante es usarlo, ¿sí? Y eso. Oye... Y les puedo dar un tip. Les puedo dar un tip a las personas que estén pasando por este tema de piratería. Hay programas de protección para las marcas en plataformas digitales, en Amazon, en Mercado Libre, en donde tú te puedes afiliar a esos programas y cualquier otra marca que quisiera vender tu producto no lo puede hacer. Ah, es importante. Y entonces estos marketplaces bajan esos productos. Oye, rápidamente, cambiando así. Algo en donde han innovado mucho ustedes también. Las estrategias de venta o de comunicación, ¿sí? O sea, hay cosas que se han mantenido en los colchones, en las almohadas. ¿Qué es? ¿Cómo hay que hacer hoy una marca? ¿Qué tiene que hacer? O sea, sabemos que en el mundo ejecutivo, por ejemplo, acá, tenemos plataformas 360, televisión, internet, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la estrategia de venta para una marca innovadora? Una marca innovadora debe de tener omnicanalidad. Debes de poder comprar el producto en puntos de venta, en línea, y lo más importante, en un producto de consumo que lo puedas probar. Muchos emprendedores me preguntan siempre, ¿es que cómo puedo lograr que mi producto lo conozcan? Probándolo. ¿Y cómo lo haces? Compra el producto, pruébalo. Porque no es lo mismo probar un producto 10 minutos en una tienda, acostarte en un colchón y decir, pues sí, lo sentí bien, que tener 100 noches en tu casa. O sea, los productos de Soñare se prueban en casa. Llevas el producto a tu casa, lo pruebas, y si no te gusta, te devolvemos tu dinero. Pero lo tienes que pagar, porque pues gratis no es la prueba. Y una vez que lo probaste y sentiste ese confort, esa comodidad, ya lo tienes. Y la otra, no es solamente hacer un esfuerzo en una plataforma de televisión abierta, televisión de paga, de radio. O sea, tienes que buscar que la gente pueda tener esa recordación y que sean coherentes las campañas. Muchos de los errores que tienen muchas compañías es que hacen una campaña en digital, una campaña en televisión y una campaña de activaciones. Entonces, la gente no entiende el mensaje correcto, no sabe qué es lo que le están comunicando. Lo que tienes que hacer es ser coherente con las campañas y tener presencia en donde tu marca lo necesita. Porque otro error que pasa muy, muy frecuente es, solo hago televisión y radio. Llevo el tráfico a la tienda. Y hay marcas que lo que hacen es aprovechan el tráfico en la tienda para robarse las ventas del que los llevó. Y eso funciona mucho, esa guerrilla que se hace en los pisos. X marca trajo el tráfico buscando un producto. Voy a poner mi ejemplo, soñar y lleva el tráfico a la tienda. Si yo no tengo a alguien en la tienda para que refuerce ese mensaje y pueda cerrar... Le van a vender el de otra marca porque a lo que le interesa la tienda es vender. Y a la vendedora, si gana comisión, le interesa vender. Exacto. Entonces, tienes que tener, y también hoy, hoy es sumamente importante la validación de los otros consumidores. ¿Qué quiero decir? Las estrellas que te dan. Tú, antes, te hacían una publicidad, veías la publicidad, ibas y comprabas el producto. Hoy, ¿qué hace la gente? Que es Research Online Purchase Offline. Es esta estrategia muy clara. La gente busca en línea y hace una investigación. ¿Por qué compré el producto? ¿Cuáles son los key selling points? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué problemas me soluciona? Llego a la tienda, pruebo el producto, lo veo y digo, si me gustó, si me convenció, veo reviews. Digo, lo compré, me encantó el producto, me ayudó a dormir mejor. Entonces, empiezas a ver la validación que te da la sociedad. Y esa validación hace que compres el producto. Luego platicamos si es tan cierta o no es tan cierta, pero bueno. Ayuda, ayuda. O sea, lo que quiero decir es que necesitas tener todo un esquema 360 en donde no solamente te preocupes por estar en línea. Y luego muchos dicen, es que no tengo el presupuesto tan alto para estar en todos los canales. No tienes que estar en todos. Tienes que estar en los que te funcionan y en los que realmente tienen un retorno de inversión, pero sí hay que probar. Oye, definitivamente ha sido bien interesante. Yo creo que te voy a volver a invitar porque tenemos que hablar de muchas de estas estrategias de mercadotecnia, de estas estrategias de ventas que son totalmente diferentes, que hay que innovar. Y más para la gente que está desarrollando un producto, que saca una nueva cosa, que todo esto. Híjos, Claudio, ha sido bien interesante. Yo ya me apunté a tu... Ah, va, anótame ahí para tus test. Tú avisas, me llegan todos los productos a la casa para probarlos. Yo te aviso dentro de tres años si voy a dormir bien. Digo, hay que probarlos con tiempo. Pero la verdad, felicidades porque van innovando. Y eso es lo que se necesita en esto. Y hay que arriesgarse. ¿Qué le dirías por último a la gente? Porque nos quedan segunditos, así que... Pues lo que le diría a la gente es que cuando vayan a comprar un producto, busquen un producto que tenga innovación, que tenga tecnología y que tenga el soporte y certificaciones adecuadas porque no compren un producto, el que sea, no lo compren solamente por pasar el momento. Son inversiones que deben de durar. Y tienen que tener esas garantías, estos productos, porque ahora está muy de moda. Compras un producto y a los tres meses ya no sirven. Tienes que comprar productos que te duren y que realmente puedan satisfacer la necesidad que tienes. Amigos, ha sido impresionante este programa. Aprendimos mucho, conocimos mucho. Seguramente lo volveremos a tener, estaremos platicando. No se pierdan Mundo Innovación en Mundo Ejecutivo. Los esperamos.